estamos viendo en pantalla un celular marca samsung este celular ha sido reportado como robado como aparece en la página de reporte de celulares robados en el país el celular samsung gts 3350 con el email 359 11 404 786 5 304 encontrado como robado en el local 128 del centro comercial las avenidas en allanamiento realizado el día 25 de septiembre de 2014 por la policía y por la fiscalía nótese que a pesar de estar reportado como robado el celular podemos introducir una tarjeta de una compañía de teléfonos ponerle la pila taparlo y llamar al encenderlo nos damos cuenta que el teléfono robado con el email que aparece robado puede realizar llamadas sin ningún problema a cualquier otro destino celular lo mismo ocurre con este teléfono marca zeta de modelo z 992 con el email 85 48 18 01 48 59 300 que vemos en pantalla que aparece reportado en la página de celulares robados